Wow, por un tiempo largo, wow, por un tiempo largo Si me distes adiós esta noche, toda mi vida era música ¿Qué puedo hacer? Soy tan inspirado, no ha pasado por un tiempo largo Pensé que se me perdió la inocencia, ahora sé que la felicidad continuará Y me encontraste cuando me abrazaste, la pluma ha pasado por un tiempo largo Wow, por un tiempo largo Wow, por un tiempo largo Son esa voz que puedes oír Y el mejor milagro de todos Es como te quiero Y como me quieres Lo ha pasado por un tiempo largo Puede ser que no duremos Si siente tan miedo Y puedo ser mal Puede ser que soy optimista Pero ya estoy aquí Wow, 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 wow Y es más lo que espero ¿Quién sabe si estaremos juntos? ¡Woo! Tal vez estaré solo cuando te vas Ah, 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 ah Tomaré mi suerte Ah, 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 ah Me olvide el amor Ah, 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 ah No me ha pasado por un tiempo largo Tuve pensamientos segundos Dije a yo mismo Cuanto a tu corazón Ahora sé la mujer quién eres Eres maravillosa Y es más que espero No me preocupan las consecuencias He sido un tonto por cosas menores Ah, 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 ah Te quiero mucho Ah, ah, ah Y creo que debes de saber Por un tiempo largo Por un tiempo largo Oh, 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 oh Por un tiempo largo Oh, oh, oh Por un tiempo largo Oh, 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 oh Every night in my dreams I see you I feel you That is how I know you That is how I know you That is how I know you